Pero bueno, evidentemente la participación de todos ustedes dejaba una sensación de que hay un encubrimiento. Ya dos años sé de que se diera a conocer o que saliera a la luz estos casos. Esperamos realmente la justicia ponga fin a todo esto. Ojalá que esclarezca todo y que juzgue y condene a los responsables. Nosotros hasta aquí llegamos por supuesto agradeciéndoles por su compañía como cada tarde. Ahora les damos el paso a nuestros compañeros de la edición central que ya están preparados. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. ¿Viste? Esta tarde es noche. ¿Cómo estamos, Orne y Pablista? Acá estamos. ¿Hola chicos? ¿Todo listo? ¿Todo bien? Todo bien. Qué intenso, estábamos escuchando allí la entrevista. Fuerte, muy fuerte. Me quedaron muchas dudas. Sí, a nosotros también, lamentablemente en una hora de programa no pudimos. Sobre todo la parte en que Monseñor Bochatey dijo que tenía las puertas abiertas para la justicia y la prensa. Nuestra compañera Sofía Fernández cuando estuvo en La Plata no la quiso recibir. No fue lo mismo que ella recibió. Claro, es la parte que no me quedó muy claro. Pero bueno, por suerte salió en comunicación telefónica y hablamos bastante. Chicos, a descansar. Hasta luego. Saludos a los dos. Chau, Pablo. Hasta mañana. Chau, chau. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta propuesta de lunes a viernes a partir de las 20, edición central de Noticiero 7. ¿Cómo estás, Lice? Muy bien, Ricardo. Muy buenas noches a todos. Es un placer también. Los saludo de mi parte. Y aparte una jornada mucho más a ver, más distendida. Soportable. Con respecto, claro. Con respecto a la temperatura. Porque ayer la verdad que fue inaguantable. Pero hoy tuvimos ese respiro que se decía y que bien se pronosticó y finalmente se cumplió. Enseguida vamos a hablar del tiempo. ¿Qué se viene para el fin de semana? Ahora los títulos que vertebran esta nueva entrega periodística. Con esta hora, 23 minutos, 24 grados, dos décimas. La temperatura actual. Siempre da que hablar. Las previas vendimiales siguen sorprendiendo a mendocinos y extranjeros. Denunciaron penalmente a los autores del plagio de la ficha vendimial. Los acusan de fraude a la administración pública y arriesgan una pena de dos a seis años, aunque el delito es excarcelable. Los autores de la falsificación pidieron disculpas. Luego del escándalo, la Secretaría de Cultura eligió una obra de la diseñadora María Eliana Mauseri. La chispa humorística no se hizo esperar y las redes sociales se inundaron de memes. Conmoción en Santa Rosa. Una pareja de policías apareció muerta en una vivienda de ese departamento del Este. La mujer de 25 años se desempeñaba como agente vial y su novio era cadete del Instituto de Seguridad Pública. Los cuerpos fueron encontrados por un familiar de una de las víctimas. Y si bien recién comienzan las pericias, se presume que se trata de un homicidio seguido de suicidio. Ambos presentaban heridas de bala. Viejos problemas. Clausuraron la Sociedad Española de Socorros Mutuos. En el 2011, el establecimiento había sido intimado por la Municipalidad de Capital a solucionar diversas falencias edilicias que nunca se cumplieron. La decisión la adoptaron en conjunto la Comuna y el Ministerio de Salud al comprobarse, además, una notoria falta de recursos, equipamiento y personal. La mayoría de los pacientes internados pertenecen al PAMI y desde el gobierno afirmaron que serán trasladados a otros sanatorios. Bueno, recién lo decíamos, una jornada más agradable que la de ayer, una temperatura actual a esta hora de 24 grados dos décimas. ¿Qué es lo que se decía? El Servicio Meteorológico Nacional justamente había hablado de esta máxima. Veremos ya en un ratito qué es lo que deparan los próximos días. El descenso de temperatura lo produjo el ingreso de un frente frío y vamos a tener temperaturas no tan agobiantes para los próximos días, de acuerdo a los pronosticadores. La Sociedad Española de Socorros Mutuos supo ser, hace muchos años, en la provincia de Mendoza, un ejemplo en cuanto a prestaciones sanitarias. Con el tiempo dejó esta imagen de lado y de a poco fue decayendo. Y la historia de esta clausura comienza a escribirse en el 2011, cuando la Municipalidad de la Capital realiza una inspección a pedido de algunos de los socios y detectan una serie de falencias edilicias. Lo que estamos viendo en este momento, sí, bueno, obviamente son imágenes captadas de la mañana de hoy, del día de hoy, es el personal de la Sociedad Española de Socorros Mutuos que protestó justamente por esta decisión. Fue en la puerta del establecimiento ante el anuncio de la clausura del mismo por parte del Ministerio de Salud y también de la comuna que ya había hecho sus reclamos pertinentes en situaciones que no estaban como debían ser. Ese procedimiento que la Municipalidad de Capital le hiciese a la Sociedad Española de Socorros Mutuos en el 2011 de solucionar todos estos inconvenientes nunca se cumplió. Y hoy, esta medida que lleva a preocupación por parte de quienes están internados, de quienes son atendidos, tiene una fuente de trabajo, por supuesto, y tiene una cápita muy importante de beneficiarios del PAMI. 80%, el 80% son atendidos, si bien dicen que el cierre va a ir de forma paulatina y que todas las afiliadas, sobre todo de esto que estamos diciendo, esta gran cartera de 80% que tiene de los afiliados del PAMI, van a ser reubicados. Pero bueno, lo que decíamos recién, está la preocupación también de quienes trabajan en este establecimiento por la pérdida de la fuente laboral. Los reclamos de los empleados y la respuesta del gobierno. Yo trabajo hace 18 años en Sociedad Española y lo que estamos reclamando hoy día a los 300 empleados es mantener la fuente de trabajo. ¿300 empleados? 300 familias que nos vamos a quedar en la calle. Cuando nosotros le pedimos explicación al señor Palmili, miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Española, que nos diera una explicación porque este mes nos faltó el 30% de nuestro sueldo. Este 30% sale de un cheque de PAMI que la Comisión Directiva cobra. Le pedimos explicación y el señor Palmili no supo darla. Llevo ya tres semanas que estoy internado acá. No me puedo quejar de las enfermeras ni de la doctora que me atiende, pero sí veo que hay una carencia acá que no es por el personal que trabaja, sino por los dirigentes. Como afiliado de PAMI hemos elegido esta clínica. Nosotros lo que queremos es que nos sigan atendiendo acá, que no nos trasladen. Yo tengo conocimiento que mucha de la gente que trabaja acá hace tiempo que no cobra o está cobrando mal. Y sin embargo a nosotros nos han atendido como si cobraran los mejores sueldos del país. ¿Te imaginas que yo hace 30 años, como todos, como todos los que estamos trabajando, hemos aguantado miles de cosas. Todos los fines de año es lo mismo, es lo mismo, pasamos lo mismo. ¿Qué sector trabaja, señor? Yo trabajo en los consultorios, soy bucama, pero te quiero decir que toda la gente que ha venido acá dice del personal humano que somos nosotros. Bueno, ya escuchábamos la palabra de afiliados y también de los trabajadores de la sociedad. Vamos a escuchar también qué es lo que decía la directora de Obras Privadas de Capital justamente por qué el pedido y por qué esta situación que están viviendo todas las personas de allí. Nosotros llegamos a la clausura de lo que es la sociedad española por un tema más bien de la problemática edilicia que conlleva el edificio. Teniendo en cuenta que hay un sector clausurado que se clausura en el año 2011. Ese sector realmente está comprometido en su parte estructural y lo que hace es perjudicar al contiguo. Por lo tanto, el sector que le sigue a este hoy presenta varias grietas y problemas estructurales debido a este principal sector ya clausurado, lo cual provoca una situación de seguridad pública bastante complicada. Y teniendo en cuenta encima de que en este sector principal ya clausurado se encuentran todos los tableros eléctricos de lo que es la sociedad española. Por lo cual, estando los tableros dentro de este lugar que manejan todo el sector en un lugar en donde presenta graves condiciones de seguridad, perjudica la generalidad del lugar. Y por otro lado, todas las intimaciones que se han ido haciendo desde hace un tiempo ya, desde el 2011, se comenzaron después de la primer clausura todos los emplazamientos para que presenten soluciones a estos problemas. Y no hemos tenido respuesta por parte de ellos, por lo cual no queda otra que la clausura por una cuestión de seguridad. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia porque tiene historia la Sociedad Española de Socorros Mutuos en la provincia de Mendoza y supo ser, como decíamos con Gisela al principio, realmente un lujo hacerse atender allí en este sector privado cuando era aquella sociedad española, esa gran institución. Y bueno, si es lo que ahora también dicen, es una pena, es lamentable también, tanto lo dijo desde el ministerio también la ministra, como desde la capital, tener que pedir esta clausura, pero es necesaria. Y ahí recién justamente leía todas las características específicas que tiene el edificio, por lo cual no puede seguir en funcionamiento. Bueno, veremos cómo continúa todo. Bien, hoy es jueves. ¿De qué habla el país este jueves, señor Sergio Robles? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Tanito, ¿cómo estamos? Hola, Gisela, qué gusto saludarlos. Buenas noches para todos. Es verdad, es jueves, cada vez falta menos. Faltan apenas dos días para que se enfrenten finalmente. Boca y River, River y Boca. Y en definitiva, está el país pendiente de eso. Por eso, en un ratito nosotros vamos a hablar de lo que se viene, de lo que pasó y en la bombonera repleta, adentro, afuera, hincha de Boca, en el entrenamiento a puertas abiertas. Un River que ya se refugia en la tranquilidad de Cardales, al esperar este compromiso. Y también vamos a hablar de lo futbolístico. ¿Quiénes van a... o cuáles son los candidatos que tiene Boca para reemplazar a Pavón, que se lesionó? ¿Y cuáles son los candidatos que tiene River para reemplazar a Borré, descartado ya de Coco? De eso, en un ratito, porque es momento de hablar de Godoy Cruz. La primera noticia de la noche tiene que ver con un tomba que finalmente solucionó los problemas de logística, de los cuales hablábamos ayer, y va a viajar a Uruguay. Tiene todo resuelto para viajar, jugar el domingo ante Peñarol y volver a la provincia de Mendoza. Aprovechará el técnico Dabove para realizar algunas modificaciones, para probar o darle minutos, si se quiere, a Mering, este arquero que llegó para ser suplente de Roberto Ramírez, y dice Dabove, es una buena oportunidad. Después, en el resto del equipo hay algunas novedades. La defensa va a seguir siendo la misma. Lo operaron a Becacis, se está recuperando de una pequeña operación quirúrgica, de una intervención quirúrgica, eso quería decir, y va a jugar Verdugo como titular en Godoy Cruz. Después el resto conocido, Cardona, Viera y el turco Angileri. Juega Andrada el próximo día domingo, va a jugar Burgoa, va a jugar Ángel González, en esa mitad de la cancha que va a recuperar al paraguayo Ramírez. Y en la ofensiva, sin dudas, un gran partido para el Morro García, que es fanático, pero fanático, de Nacional de Uruguay. Va a estar acompañado por Sosa. El Morro lo va a vivir de una manera especial. Esperemos que sea todo en paz, porque además hace poquito se definió el campeonato uruguayo con la finalísima, el clásico, entre Peñarol y Nacional. Arrancó ganando Nacional y después lo dio vuelta Peñarol, terminó ganando 2 a 1, por lo tanto, para el Morro García, sin dudas, será un partido especial. Asunto terminado entonces, en cuanto a los problemas de logística, el Tompa viaja y jugará el próximo domingo, el partido amistoso para celebrar un nuevo aniversario de Peñarol de Uruguay. Gracias, Tanito. 20, 14 minutos, la información que nos acerca a esta hora, la Municipalidad de la Sera. Allá vamos entonces, Vendimia Distrital 2019. 19, ay, Vendimia, escucho esta musiquita. Mañana, 23 de noviembre, eligen a quien va a representar al distrito de Uspallata. Cuanto lugar. En el camping municipal de Uspallata, allí va a ser la elección de la representante de esa hermosa localidad cordillerana. A partir de las 21, Vendimia Distrital 2019, Departamento de las Sera. Bueno, 23.2, la temperatura, ¿hacemos la primera pausa? Ya volvemos, estamos en la edición central de Noticiero Cine. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir, debo admitir, que con la música vaya a vivir. Por eso quiero dar las gracias por este don en mí. Todos decían que fui una niña. Para todo, escuchá bien. Llegó el Black Friday a coto. Y de viernes a domingo, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en cápsulas Dolce Gusto, Taragüí, milanesas saludables Granja del Sol. Y en marcas seleccionadas de golosinas, panificados, yogures y postres lácteos, café, cacao, desodorantes de ambiente, suavizantes y jabón líquido para lavar la ropa. 2x1 en marcas seleccionadas de jugos en polvo, 35% de descuento en agua mineral seleccionada y 4x2 en marcas de alimentos para mascotas. ¡Prepárate! ¡Nunca viste nada igual! Noticias en 30 segundos. Educación técnica. El gobierno de Mendoza trabaja en el diseño curricular del Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico-Profesional. Es para técnicos y técnicas que se encuentran cumpliendo funciones como docentes de los distintos niveles. La provincia en tu barrio. Los gobiernos provincial y nacional continúan llevando a todo el territorio el programa La Provincia en tu barrio. Podés seguir el cronograma en la web www.prensa.mendoza.gov.ar Es la nueva fórmula de RAID para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de RAID. Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. RAID. Protección experta para mamás exigentes. SC Johnson. Un grupo de jóvenes migra en busca de nuevas juntadas. Llevan en brazos el nuevo Frisee Italia Limonata. Hay momentos de conexión. De reflexión. De ching chong. Cámbiame la canción. Y así, llenos de alegría, brindan, pabean y también tipean un mensaje a sus viejas. Llegamos. Nuevo Frisee Italia Limonata. En busca de una juntada mejor. Frisee. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo. Aprovecha en Iperi Market. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de fibros secos, galletitas, hierbas, yogures, desodorantes corporales y más. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, gaseosas, jugos y más. Y cuarto trasero de pollo a 59 pesos el kilo. Muchas promos más en carrefour.com.ar Oh, el primer mate es durísimo. Ojalá que arranque para la izquierda. Primero no, para la derecha. Izquierda. Derecha. ¿Quién va? Derecha. ¡Basta! El primero me lo voy a tomar yo. Tengo mañanita. Es tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Desde el litoral llegó mañanita. Una yerba fácil de tomar desde el primer mate. Cuando me hablaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Recién ahora se consigue en Argentina. Es teatrica de antiarrugas. Aprendí cómo usarla. Tenés que separar la piel y aplicar con puntitos. Su fórmula con células madre de la flor butleja Davidi actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Acordate, la antiarrugas es la roja. Nueva teatrica la antiarrugas con células madre. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Chevrolet. Find your roads. Carnes el gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Blanda todos los cortes a elegir. Nalga, cuadril, punta de pierna. 169 pesos con 99. Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz a metros de la plaza. Carnes el gringo. Solo calidad. Optica Latino presenta el nuevo cristal full block. Con tres tipos de filtros. Filtro ultravioleta. Filtro antirreflejo. Y filtro para la luz azul de las pantallas. Totalmente sin cargo con la compra del armazón. Y en el armazón 50% de descuento. Recibimos tu obra social. Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Optica Latino. La Valle 45, Ciudad de Mendoza. Y en San Martín, Albuera y Noves. Montemar Crece. Visitamos a partir del 12 de noviembre en nuestra nueva sucursal en Avenida Laceras 251, de Ciudad. Montemar. Todo más fácil. Alto verano en Crisa Telas. Encontrá todas las telas de moda para tus prendas. Linos lisos y a rayas. Creps estampados y lisos. Gabardinas. Fibranas. Con Crisa, hacer tu ropa es más fácil. Llevas el molde y ahorra un montón. Crisa Telas. Tu moda. Tu estilo. Carnes en la Santina. Asado de primera de no visito. Punta de espalda. Asado carnicero. Tapa de asado. Tapa de paleta. Lomo en tira. Costilla. 139 pesos con 99. Calidad garantizado. Le devolvemos el doble de su dinero. Calle Comenzoro. Casi Esquina Sarmiento. Guaymallén. Calidad superior siempre. Aislantes Oropel presenta la nueva tecnología para construir. Económica y sustentable. Easy panel. Un sistema adaptable a todo tipo de proyectos. Paneles portantes y modulares. Compuestos de placa de poliestileno expandido. Vinculada a mallas de acero de alta resistencia. Easy panel. Es antisísmica, de fácil colocación y permite aislación térmica y acústica. Easy panel. Reduce tiempo de ejecución, mano de obra y traslado. Aislantes Oropel. Somos fabricantes. Super Canal y Arlink te presentan un combo que es para todos. Para los que quieren ver TV en alta definición. Y también los que quieren navegar sin límites. Pedí tu combo y aprovecha esta oferta. Super Canal HD y Arlink con 60% de descuento por un año. Llámanos al 0810-222-2323. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de la Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. UDA. UDA. Noticias Caracol Noticias Caracol No sé cómo a la Secretaría de Cultura le llegó la imagen del verdadero autor Que es un filipino Que es un filipino John Ed de Vera, así se llama Bueno, y allí se desató el escándalo Ahora, también hablábamos con Gisela Las previas vendimiales Siempre dan que hablar Cuando no es una reina Es la grúa, son las entradas El pago a los bailarines o a los artistas de la fiesta Claro Todos los años, todos los años tenemos Algo para sorprendernos los vendocinos Y los extranjeros respecto a la fiesta central de la vendimia Bueno, en este caso pasó esto Que no solamente fue la ninfa Que ustedes ven esa mujer Que cuando ves el original Obviamente decís Solamente creo que le cambiaron un poquito la expresión de los ojos Nada más Pero también hay otro Porque dos trabajos fueron De una caminata De una maratón Que la había realizado También los detalles Por ejemplo, la corona Y otros detalles más También son sacados de otro trabajo De este filipino Como deshonesta Fue calificada por las autoridades De la Secretaría de Cultura Esta propuesta Hablo yo en representación de todo el jurado El repudio total A la actitud deshonesta y engañosa Del equipo que fue seleccionado como ganador Esto ha sido un perjuicio Para la profesión en general Para nosotros como profesionales Representando instituciones de prestigio De la provincia Y para el concurso Y para los demás participantes también Por lo cual La propuesta ha sido descalificada Se ha propuesto una sanción Que será puesta a consideración Del Secretario de Cultura El alcance que tenga esta sanción En el momento de la selección Se estableció un orden de mérito Por lo cual Si se ha decidido Que quede otra de las propuestas presentadas Ahora queda todo el proceso Un proceso administrativo de notificación Y demás por lo cual va a pasar un tiempo Hasta que se dé a conocer Él o la o los nuevos ganadores Y posteriormente se dará a conocer a ustedes Nosotros proponemos imposibilitarlo Imposibilitarlo para presentarse a los concursos que competen a la Secretaría de Cultura de la provincia La duración de la sanción está puesta a consideración del secretario Cuando ustedes deciden el ganador No googlean No hacen una especie de investigación Para saber si hay un plagio Para presentarse a un concurso Se exige una declaración jurada En donde uno manifiesta La originalidad de la propuesta Es decir que esto es total responsabilidad Del participante Nosotros como jurado Y como profesionales Podemos conocer A referentes destacados Podemos conocer a referentes destacados Nacionales e internacionales Pero es ingenuo creer que podemos conocer Todo el universo De artistas, diseñadores mundiales Y la responsabilidad es totalmente del participante Porque nosotros confiamos O se confía Como en este y en cualquier otro jurado En la buena fe del participante Que en este caso ha sido falseado Buena fe del participante Fueron inocentes al momento de creer Que iba a pasar desapercibido Esto fue con toda la intencionalidad De plagiar una obra Vamos a tener Tengo, tenemos el comunicado De lo que dijeron los responsables Estas tres personas Jóvenes, hombres Que pertenecen a este grupo Papercraft Que así se denominaban Y dijeron lo siguiente Federico Bordón Pablo Morales Y Juan Pablo Encina Los tres integrantes Dijeron que Piden disculpas obviamente por esto Por el daño ocasionado claramente Fue un error Del que nos hacemos responsables Teniendo en cuenta Que nuestro trabajo Se basó en la obra De John Ed de Vera A quien también queremos hacer llegar Nuestras sinceras disculpas Así arrancó La bendimia es algo que sentimos Y respetamos profundamente Dice más adelante el comunicado Porque no dieron la cara después Lo hicieron a través de un comunicado Por tal motivo Dejamos constancia Que nunca tuvimos intención De engañar a nadie Chicos, cuando se habla de plagios El sinónimo es engaño Exactamente Ni al jurado Ni a la sociedad en general Bueno, obviamente Que esto lo decíamos recién Cuando estalla todo A través de redes sociales Estamos hablando De una ficha De una fiesta Que trasciende Lo provincial Lo nacional Y llega a lo internacional Entonces es lógico Que esto iba a tener Este rebote Bueno, finalmente pasó Y estas fueron las disculpas Que han pedido Y que admiten este error Y que se hacen responsables Y que nos quisieron engañar De ahí en más La sociedad Cada una tendrá Su opinión Yo los invito A que busquen El sinónimo de plagio Sí Nosotros lo hicimos Y entre las varias excepciones Que tiene Está la palabra engaño Exactamente Bueno, Julián Cháver Continúa con este tema Pues está desde nuestro móvil Juli, ¿cómo te va? Muy bien compañeros El gusto de saludarlos Y la interesante charla Que estoy teniendo Con Eliana Mauser Y quien es La ganadora La nueva ganadora Había salido segunda Todo este lío Ahora en la primera Le doy un beso Porque me estás contando Desde el mundo del diseñador Y evidentemente Hay algunas cosas Que vamos a compartir Con la audiencia Que son importantes Por ejemplo Contame La declaración jurada ¿Qué dice? Porque decía Gerardo Pueden haber sido inocentes No haberse dado cuenta Pero la declaración jurada Es muy clara Contame el texto Que vos firmás Diciendo que el trabajo Es original No me la sé de memoria No, pero la idea Básicamente dice Que tu diseño es original Que vos firmás Jurando Que es creación propia Que te haces cargo De todo Que también vos entregás La obra O sea, vos la entregás Una vez Los derechos Los derechos Ya si o el ganador Pasan a ser Del Pero vos estás firmando Que es una obra propia O sea No se pueden haber No dado cuenta Que lo que estaban haciendo No era lo correcto Lo tienen que saber Y qué sé Es que no sé Porque realmente A ver Es un papel importante Pero parece un papel Que Bueno, sí Los firmás Ya está ¿Entendés? Parece un papel Muy así nomás Pero no es tan así nomás Me decías algo Que me llamaba la atención Porque muchos decían Bueno Mendoza En el Criticada mundialmente A mí me parecía exagerado Pero vos me decías Ojo Para el mundo De los diseñadores Mendozinos Esto es complicado Porque es como Los que plagian Los que copian Digo Como que puede afectar No solo a ellos Sino al mundo del diseño Acá, chiquitito Sí, sí Porque, o sea Insisto Vuelvo a decir lo mismo Uno pecha a pecha Para defenderlo Para defender el trabajo de uno Porque, o sea Explicás por qué El presupuesto De lo que cobras Que no es un simple dibujito Que hay todo un estudio detrás Justamente Para que no se repita O que el plagio Justamente Vos haces un estudio de marcas Cuando vas a hacer las marcas Que no Para ver Estudiás para que no quede igual A otra marca O sea Hay cosas que vos Te esforzás para que no quede igual Porque el diseñador No puedes hacer lo contrario Inevitablemente Estás atravesado Sí Por todo el diseño Que ves tus ojos Todo el tiempo Y mirá Estamos acá en el centro Y estoy viendo 50 diseños No, apuente hasta Lo podés llegar a hacer Sin querer Inconsciente Que usaste La misma tipografía Y vos dijiste Buscás por internet Bueno, voy a corroborar Que no lo estoy repitiendo Y cuando lo encontrás Dice, pucha La está usando tal marca Voy a tener que cambiar ¿Entendés? No Y lo que buscás por internet Para inspirarte Te inspira Te alimenta Pero para creaciones propias Le contaba Eliana Y le cuento a ustedes Que hablamos con Gente del Poder Judicial Ya entró la denuncia penal Para los tres Las tres personas Que cometieron fraude Y entró como Fraude a la administración pública ¿Ah, ya está cara a tu lado? De dos a seis años Vos me decís Sí Bueno, no Entró como Fraude a la administración pública Lo tiene Santiago Garay Y lo tiene que estudiar Si es fraude A la administración pública Porque como no alcanzaron A cobrar Quizás no entra como fraude Y si entra como plagio De todas maneras ¿Quiere a 120 mil pesos? Es una figura legal Que 120 mil pesos Es una figura legal Que tiene hasta seis años De cárcel Vos me decís No te resulta exagerado Que vayan presos Por esto La verdad que sí Pero No es Cualquier cosa Hacer fraude al Estado Es muy complejo Y el tema de la vendimia Una fiesta tan importante Digo El mismo Estado Lo ha tomado como algo grave Cerramos este tema Porque nos metemos Con la ganadora Te decía Te dio algo de cosita Entrar segunda Y ahora es el primero Y me decías No, es importante Igual entre tanta gente Sí, sí, sí Porque a ver Se presentaron varios Podía ser como no podía ser Me enteré hoy a la tarde Y no sabía de antes Y bueno Pero he estado al tanto de todo Y ha sido como una película Mucha adrenalina Mucha Ya vamos a ver el diseño nuevo Pero Son la ganadora del 2017 también Con el vino en la piel O sea Ya tenés experiencia ¿Te gusta vendimia? ¿Te gustan los afiches? ¿Te gusta hacer este trabajo? 2008 también ¿2008 también? ¿Cuál era el de 2008? El de Nacida del agua y de la tierra O sea que es tu tercio Ese es el de la copa Con los espíritus rodeando Sí ¿Te acuerdas? ¿Es tu tercera afiche ya? Bueno Ya sos una canchera Ya estás canchera Me encanta Contame ¿Qué es lo más lindo Mientras vamos viendo el afiche? ¿Cuándo tenés la idea? ¿Cuándo la vas trabajando? ¿Qué es lo que más te gusta? Se disfruta desde el principio Cuando lees el guión O sea Todo es un desafío Año a año Han ido agregando desafíos nuevos Ha sido para mí nuevo Por ejemplo Lo del 3D Y la animación en 3D Así ¡Wow! ¡Se mueve! ¡Mirá lo que estoy haciendo! O sea Me puse a estudiar El programa Porque no lo conocía Lo de la app Para mí también era nuevo Porque no había hecho eso de la app Ni las redes sociales Eliana Contame Dos palabritas de Y la estamos viendo ahí Las imágenes Del afiche ganador de este año Del tejido en tiempo de Andimia Bueno El tejido El tejido andino Quería que esté presente Que es Por el nombre Es muy explícito Y bueno Las imágenes Todas precolombinas Así Todas andino Basado en los telares De los aborígenes Pero todo llevado A un nivel moderno De diseño Digamos Con colores frescos Colores de fiesta Colores de vendimia La secuencialidad Que es nombrada En el guión Del proceso de la vendimia Todo lo que pasa Un viñatero El proceso del vino Y toda esa secuencialidad Todo eso como un tejido Exacto Como un tejido Y lo hermoso Que me encantó Cuando dicen Las manos del destino El sol Trazan las primeras líneas Que son los primeros hilos dorados Que no Una locura El guión es fascinante Y bueno Así que la ficha Acompaña la historia Sí, sí Eso es lo que le da La identidad de cada año Bueno Agradecerte Y la última Que para contarle a la gente Vos formás parte Del Círculo del cuadrito Del círculo del cuadrito Que hacen historietas Que las Que las editan Con muchísimo esfuerzo Y vas a usar parte De la plata del premio Para eso Sí, vamos a pechar con eso El círculo del cuadrito Es un sello editorial propio Y con autopublicaciones Yo soy mangaka Y hacen también Historieta argentina Y Y Caricaturas Felicitaciones Porque sos muy movediza Te está yendo bien Así que que sigan los éxitos Gracias Muchas gracias Gracias Juliana Mauser Diseñadora Aparte del círculo del cuadrito Va a usar el dinero para eso Así que La cultura se mueve Escuchamos Juli Te invitamos Y la invitamos A la ganadora del concurso A disfrutar un poco Del humor que se le pone A este tipo de cosas Porque somos creativos Porque sí Creativos los argentinos Somos creativos Las redes Se inundaron de memes Respecto a este tema Los memes Los vemos A ver La verdad que fue Todas las redes sociales Este por ejemplo Les presento mi diseño Para el concurso Me parece un poco conocido Igualmente Me parece que Sí, no sé Ese también Me parece que ya La han usado Esa imagen ¿No? Del querido y famosísimo Señor Bueno de la Vena Bueno también No, no, no Festa impiaza Festa impiaza Degustaciones La grúa que se cae Acá no creo Acá pasaría mucho Acá se notaría muchísimo Este plagio A no ser que tenga La autorización del creador No, bueno Claro Ahí ya es alevoso El afiche de Vendimia 2019 Debería haber sido como este Ya que copiamos Copiemos bien Claro Bueno, claro Ah bueno Pero acá falta algo Hay otro que lo hizo Y le puso En las partes bonitas Íntimas del bebé Le puso el racimo de uva Para Claro Para taparlo Sí, sí, sí Gaucho aconsejador Y el sol detrás No, no, no Bueno Esta Y muchísimas más Esa de la imagen Hasta también Fue la ex mandataria Cristina Y Mauricio Macri También Fueron protagonistas De algunas de las memes Que se hicieron Bueno Y acá Claro Mr. Bines, ¿no? Mr. Bean Sí, está copiando Mr. Bean, claro Lo está copiando Bueno, ahí están Las distintas creaciones Que los amantes De las redes sociales Y demás También dejaron ver Y dejaron también Su propuesta Para si la Secretaría de Cultura Quería elegir alguna Ahí estaban Un poco de humor También le ponemos A las previas Benignales Total Y tenemos que Recordar algo Perdón Que fueron inhabilitados Por cinco años También estos tres Tres personas Para poder participar De algún concurso Del Estado Del Estado Exactamente Que convoque el Estado Bueno No es muy buena Publicidad La que se han hecho Estos chicos No, lamentablemente no Tanito Sí Vamos a hablar de Básquetbol Si me permite Muy cortito Para decirles Que hoy va a jugar Rivadavia Va a estar enfrentando 21 a 30 En condición de local A Petrolero Argentino El equipo de Neuquén Viene en un franco ascenso El conjunto del Este El conjunto naranja Que había arrancado mal Pero ya ha cosechado Cinco victorias Está bien ubicado En la tabla de posiciones Y ojalá pueda seguir De esta manera El conjunto esteño Que dirige el Colo Minali 21 a 30 Será la cita En la cancha En el estadio cubierto De Rivadavia Para disfrutar De la Liga Argentina La segunda categoría Del básquetbol nacional Y mañana será un viernes Cambiando de tema Y volviendo al fútbol De superacción Para el torneo federal A Van a estar jugando El deportivo Maipú Y también Desamparados de San Juan Con cambio de árbitro De última hora en Maipú Esto ha generado Cierto resquemor En Maipú Y un estudiante de Río Cuarto Que va a ser su rival Finalmente el árbitro Será Luis Globo Medina Recuerden que va a recibir A un estudiante de Río Cuarto Que también viene En la parte alta De la tabla de posiciones Ese partido 21 a 30 Mismo horario Y en paralelo Para la presentación De Huracán Las Heras Que recupera Al Toro Iván Agudiak Para jugar mañana En la cancha De Desamparados También a las 9 y media De la noche Una nueva fecha De la zona 3 Del Federal A Si ganan Quedarían ya Virtualmente clasificados A la tercera etapa En la cual Se olvidarán del descenso Y empezarán a pensar Definitivamente En luchar por el ascenso Ojalá así sea Tano De nada No la pidió el Tano La pedimos nosotros Pausa y ya volvemos Vení a ver Venía Bea Y ahorrá como nunca Con los precios Impresionantes Que tenemos para vos Del 23 al 29 de noviembre Queso cremoso Cremax Llevando media horma o más 12 pesos con 90 Los 100 gramos Combo Dos gaseosas Coca-Cola Sin azúcar Botellas Dos litros y medio Más Gaseosa Fanta Botella Dos litros y cuarto 136 pesos Vea Aliviar el dolor De la sensibilidad Con Sensodine La marca número uno Recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental Siempre encontramos El camino Para salir adelante Y hoy ese camino Te lleva a estos beneficios Subite a tu Chevrolet S10 Con la seguridad Y la confianza De que nunca Vas a dejar de avanzar Chevrolet S10 Hecha para la vida real Chevrolet Find new roads Todos los días Estás agradecido Por tus seres queridos Y te propones Protegerlos Off Te protege De los mosquitos Proba Off Extra duración Que te protege Hasta por 12 horas Confía en nuestra familia Para proteger la tuya SC Johnson Una compañía familiar Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Codo y Cruz A metros de la plaza Carnes el gringo Solo calidad En Tecno Ahora más que nunca Pensamos en vos Pinta tu vida Con los colores Que más te gustan Con tarjetas De Banco Nación Francés Y HSBC Tenés 15% De descuento Y cuotas Sin interés Pasa hoy mismo Por cualquier sucursal De Tecno Y asesorate Con nuestros vendedores O consultanos Usen pinturastecno.com.ar Porque en Tecno Ahora más que nunca Pensamos en vos Con Naranja Comprá en todos Los super e hiper Del país En plan Z Tres cuotas Cero interés Todos los días Todo el año Aprovechá este beneficio Exclusivo Que Naranja Tiene para vos Naranja Felices de estar acá Este viernes En Jumbo Aprovechá Supremas de Pollo El kilogramo 99 pesos Melón blanco El kilogramo 45 pesos Y tomates redondos El kilogramo 19,90 Además tenés 20% De descuento En cortes de ternera Jumbo Te da más Noticias En 30 segundos Ahorro de energía Productores Y empresas Agroindustriales Optaron por el crédito Que impulsó El gobierno provincial Así Se busca disminuir Los costos De consumo eléctrico Garrafa subsidiada Se duplicaron Las ventas De garrafa de gas Subsidiada Así Surgió del balance Elaborado Por representantes Del gobierno De Mendoza Tras Y los operativos De invierno Recuerde Del 20 al 26 de noviembre Vence el impuesto inmobiliario Si aún no recibió su boleto Puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar O llamar al 148 Opción 1 Para más consultas ATM Administración Tributaria Mendoza Carnes La Santina Asado de primera De no visito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble De su dinero Calle Comenzoro Casi esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior Siempre Nuevo jabón Asepsia Carbón Detox La contaminación Ensucia tu cara Limpiala con el nuevo jabón Asepsia Carbón Detox Te incorpora un ingrediente De origen natural Que absorbe la grasa El carbón Menos suciedad Menos grasa Menos granitos Anda el grano Con el nuevo Asepsia Carbón Detox En Salamone Ofertas que calzan perfecto Ojotas Caribbean Beach Sueco Play Brush Chinelas Comoditas Náuticas Daily Nuevos colores Merrill Gowell Deportiva Soft Sport Suecos y sandalias en moda Salamone El hiper del calzado Córdoba 69 Y sus cruzales Cuando hablamos de calidad Seriedad Responsabilidad Y puntualidad Solo podemos pensar en JR Migliotti Taller Integral Una marca registrada Para la reparación De tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 4487588 Luciano Pereira Tú La vida al viento 2018 Celebrando 20 años Con vos 15 de diciembre Arena Maipú Anticipadas a la venta En Arena Maipú Tarjeta Nevada Y tu entrada Y tu entrada.com Producen Luján Y 300 Carnes El Gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Blanda todos los cortes A elegir Nalga, cuadril Punta de pierna 169 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz A metros de la plaza Carnes El Gringo Solo calidad Su atención por favor Les damos la bienvenida A la promoción Vagovit Solar Te lleva de vacaciones Al mundo Les informamos Que comprando Vagovit Solar Pueden ganar Hasta 50 mil pesos En Vagovit Checks Para usar En hoteles O vuelos Por Argentina O El Mundo Recuerden Hay 20 premios por semana Vagovit Solar Les desea buenas vacaciones Participa en Vagovitalmundo.com.ar Y gana Super Canal y Air Link Te presentan un combo Que es para todos Para los que quieren ver TV En alta definición Y también los que quieren Navegar sin límites Pedí tu combo Y aprovecha esta oferta Super Canal HD Y Air Link Con 60% de descuento Por un año Llámanos al 0810 222 2323 El líquido eléctrico FUJI Le da a tu familia 45 noches De protección continua Contra mosquitos Esa protección Que tus hijos No ven Pero sienten FUJI Protege como vos SC Johnson En la continuidad de esta Entrega periodística Nos vamos a ir al departamento De Santa Rosa Un hecho que conmocionó A la comunidad De ese departamento Del este Porque Hoy En horas de la tarde Hallaron el cuerpo De dos jóvenes policías Una pareja Una mujer Y un hombre En una vivienda particular De allí De ese departamento Bueno claro La policía Obviamente tomó Conocimiento De este hecho Porque fueron notificados De que Se hallaban Dos cuerpos sin vida En el interior De la vivienda Que sería De esta persona Que ustedes están viendo De este joven Que está allí En pantalla Al parecer Un albañil Habría sido el testigo De cuando esta mujer Llega A la vivienda Del joven Ingresa Y escucha Las detonaciones Escucha las detonaciones Y eso lo lleva A acercarse A investigar Y allí Encuentra este Macabro cuadro Un hombre Totalmente Ensangrentado Y una mujer A su lado También Con signos De haber Recibido Un disparo Hasta el momento Si bien Las pericias Recién comienzan Se estaría frente A un Homicidio Seguido De suicidio Esto lo va a determinar Lógicamente Las pericias Que están realizando Los científicos De la policía De Mendoza El joven Era estudiante Estaba cursando Sus estudios En el instituto Universitario De seguridad Pública Ella Pertenecía A la división Vial De la Policía En Santa Rosa Que también Hacía muy poco tiempo Que llevaba Hacía un mes y medio Allí en San Martín Cumplía funciones En San Martín Vive En el departamento De Santa Rosa Al igual que este chico Hacía poco Que este chico Este joven Además de estudiar Para la policía Había abierto Una pequeña despensa Y en esa despensa Fue donde Sucedió la tragedia Sucedió todo Exactamente Esa camioneta Esa camioneta que ustedes Observaban allí En las imágenes No es una morguera ¿Sí? Porque no cuentan Con una de ellas Lo que sí se utilizó Fue una camioneta Que lleva a sus ministros Añacuñam ¿Sí? Y bueno Allí fueron trasladados Los cuerpos Como así también Distintos móviles Que se utilizaron Para llevar todo Lo que Encontraron en el lugar Para llevar adelante La investigación El desarrollo De la investigación Vamos a escuchar Al comisario ¿Sí? Osvaldo Aguilera Entró un llamado Al 9-11 Que en la casa En cuestión Había dos personas Desfanecidas Se constituyó El lugar personal Policial De la comisaría 21 Y pidieron apoyo Al médico de guardia Del hospital local Y al llegar Al lugar El médico Contata Dos personas fallecidas Un masculino Y un femenino ¿Tenían ambos Disparos? ¿Cómo estaban? Si la muerte Es por disparos De armas de fuego ¿Quién encontró Los primeros En llegar Familiares? No, un albañil Un albañil Que estaba arreglando Justo esa parte Que está la pared Que está la vereda Él fue el que El que dio aviso ¿Escuchó los disparos Y llamó a la policía? Ajá ¿Presentaban Al otro signo de violencia Solamente los disparos? No, disparos De armas de fuego Nada más ¿Se tiene información Acerca de si la chica Vivía acá o no? No, eran lobios ¿Quién habitaba En esa casa? El señor ¿Puede decirnos Las edades? 28 el varón Y 25 la señora ¿Y ambos eran policías? El varón Había cursado En el instituto universitario Pero no estaba nombrado No se había recibido ¿Y la chica llegó En esa moto azul? Sí Esa moto azul ¿Acá vivía el chico Con su familia? Vivía solo Ajá Tenía un negocio Y atrás del negocio Tenía su dormitorio ¿La chica de dónde es? También de Santa Rosa De acuerdo a los trascendidos Porque esto todavía no es oficial Presentaba el hombre Este joven de 28 años Seis disparos Y ella un balazo en su cabeza Nuestros compañeros que estuvieron cubriendo allí Sofía Fernández Gerardo Tejeda Que estuvieron allí Nos decían Bueno, todo lo que se comentaba Y aparentemente Él se ha querido defender Porque dice que en sus brazos También tenía disparos Los vecinos No sabían que este muchacho Estaba de novio Es más No conocían A esta chica Por lo menos Así lo afirmaron A nuestra compañera Nuestra compañera Sofía Fernández Es un chico muy bueno Se lo digo Un pibe que Continuamente ha estado Con nosotros acá Se ha criado Casi A la parte De uno acá Porque Somos vecinos de acá Y bueno Estamos doloridos La verdad que estamos Todos doloridos acá Todos Mis hijos también Mis hijas Que son De la edad de ellos Así que Ni sabía que estaba de novio Ni sabía nada Porque el chico Era un pibe Muy emprendedor Ahí Tenían negocio Dice Don Juan Dice Ya vamos a Dice Pegarle una reparadita Todo acá Dice Para Vamos a ampliarle Un poquito el negocio Dice ¿Negocio de qué? Tenían bebida La hermana De él Vendía pan Preparaba sangre Una guche torta Sí Una despensita Sí ¿Vivía él con su familia? ¿Con sus hermanos? Mire yo De que sepa Que se llevaba mal Con los padres Nunca Él vivía con su padre Con su hermano acá Que tenían Pero No No Que haya escuchado Que se llevaban mal Entre ellos Nunca Y nos enteramos Porque yo tengo Los nietitos Que Continuamente Andan Cuando los descuidamos Andan por la calle Y pensamos Que había Habido un accidente Que Y bueno Dispararon mi señora Dispararon a mi hija A ver qué pasaba Y La nena Andaba fuera La nena Pero No dicen No Dicen si había Un problema Acá Acá en la esquina Dicen Acá es Julio Dicen que Julio es el papadero Así que Y bueno ¿Quién se encontró Cuando esta tarde? Creo que fue el cuñado De ellos Nosotros no escuchamos Nada La verdad que no No, no, no No porque Lo que sí vi En la moto Ahí que estaba Había una albañila Ahí trabajando Y bueno El albañila Estaba Capaz que cuando Estaban ahí Han fallecido Y ya Estaba trabajando Normalmente El albañil Bueno Ahí está Obviamente La justicia Está investigando Aparentemente La hipótesis Más fuerte O lo que más Se está manejando Ahora Que es Homicidio Seguido de Suicidio Exactamente Vamos a Conocer más Información Del ámbito Nacional En el siguiente Resumen Macri Macri se reunirá Con Trump Jorge Forí Aseguró Que el presidente Tendrá una reunión Con su par estadounidense En el marco De la cumbre Del G20 Además Confirmó Que Mauricio Macri Mantendrá Una reunión bilateral Con la primera Ministra británica Teresa May Entre otros líderes Del mundo Hallaron muerto A un exfiscal Se trata de Oscar Hermelo Denunciado por violaciones A los derechos humanos Cometidas en la ex ESMA Estaba dentro de un auto Toyota Corolla Negro Estacionado Y con el motor en marcha El exfiscal De ejecución penal Tenía un tiro en la cabeza Y personal policial Encontró un arma Por lo que la principal hipótesis Es que se trató De un suicidio El Chevere cuestionó La presión impositiva El secretario de gobierno De agroindustria Admitió Que la presión impositiva En Argentina Es muy alta Y consideró Que los productores Necesitan tener acceso A tasas de interés Similares A las de países Que compiten con el nuestro El Chevere aseguró Que el país Logrará el déficit cero Durante el próximo año Lo cual traerá Consecuencias positivas Para el sector Buenas noticias A medias En Independiente Rivadavia Consiguieron la mitad Del dinero De la deuda Que mantienen Con el plantel Y ya le abonaron En la jornada de hoy La mitad Justamente A este equipo Que está haciendo Una muy buena campaña Y que tiene que viajar El día sábado Vía terrestre A Tandil Para jugar El lunes próximo Ante Santa Marina No es todo Pero al menos Es algo Y le viene muy bien Al plantel De Independiente Rivadavia Lo confirmaron Hace un ratito Integrantes Del órgano Que controla El dinero Número de Independiente Rivadavia En Radio Unigüil En el programa Evasión 90 Y allí dejaron En claro Entonces Que la mitad De la deuda La pagaron hoy Y por supuesto Se irán trabajando Es una situación Muy particular La Independiente Porque recuerden Que hay un órgano Que controla Los números De Independientes Es decir La dirigencia De la letra No puede hacer Lo que quiera No porque un hincha Aparezca Y le lleve Algo de dinero Y automáticamente Pueden ponerlo A disposición Del plantel Tiene que llevarlo A este órgano Fidusario Que controla Los movimientos De la letra Y ese órgano Tiene que autorizar El pago A propósito De la deuda Confirmaron también En New Will Que ya asciende A 9 millones De pesos Van a trabajar En pos de poder Ir achicando Ese monto de dinero Que tiene hoy Independiente Rivadavia Del otro lado En Gimnasia Grima No hay problemas Económicos Pero si futbolísticos Porque el último partido Ante Nueva Chicago Fue goleada En contra del conjunto Blanquinegro Y claro Lo que uno preveía Va a terminar pasando Mueve piezas El técnico de Gimnasia Grima No va a poder Volver Marchiori Sigue lesionado En su lugar Seguirá atajando Lugo Pero la defensa Que la verdad No tuvo una buena tarde Ante Nueva Chicago En el 4 a 1 en contra Si va a sufrir modificaciones No jugarán los Fernández Ni el 4 Ni el Central Van a estar jugando Castillo Y además Ingresará Estefano Brundo A la saga central De la defensa De Gimnasia Grima Que va a recibir El próximo domingo A las 5 y media de la tarde En el Víctor Legro Tagli La visita De Guillermo Brown De Puerto Madre Estrano 9 millones Debe independiente Únicamente Al plantel Futbolístico Y técnico Deuda global Una deuda global Ricardo Que incluye Por ejemplo Juicios Que le establecieron En su momento Independiente Que salieron en contra De la lepra Y que tiene que ver Con deudas Casi todos Juicios laborales Nos contaban Esta tarde Y esa es la deuda Que tiene hoy Independiente Pero todavía Quedan 45 Juicios Por resolver Y en caso De que salgan En contra De Independiente Esa deuda Aún será Mayor Gracias Estrano Por la trayectoria Bueno 20 y 55 minutos Que nos ofrece La Municipalidad De Capital 365 días al año Con distintas actividades Bueno Te cuento Feria de la música En la nave cultural La báscula Del Paseo de Benedetto La nave creativa Y la nave universitaria Ahí vas a poder conocer Y disfrutar De shows En vivo ¿Cuándo es esto? 23 24 Y 25 De noviembre De 17 A 24 Más información De quienes Van a estar Participando Allí en estos escenarios www.ciudademendoza.gov .ar Y ahora sí La temperatura Vamos a repasar Esta jornada De alivio Que hemos vivido Los mendocinos Porque realmente Ha sido así Casi 10 grados menos Que ayer Ayer llegamos A 38 grados 27 La máxima de hoy 27 con 8 décimas Más que agradable Realmente Me gusta esa máxima Sí Para el veranito Y la pileta Quizás un poquito más Sí Unos 30 Yo me bajo Sí, ahí está La temperatura actual Es de 23 grados Dos décimas La mínima fue de 22 grados ¿Se viene un fin de semana? ¿Quieres saber Que va a pasar Viernes, sábado y domingo? Se lo contamos Bueno, para el viernes Para mañana 15 de mínima Máxima 26 grados Con un cielo ahí Parcialmente nublado Más nublado que parcial Vamos a tener Un fin de Con temperaturas soportables Porque el sábado Esperamos 30 grados Para la tarde Sabatina Y 15 en la mañana Pero ¿El domingo? El domingo Algo de inestabilidad Pueden haber Alguna situación De tormentas Aisladas No se habla De tormentas generalizadas Y es lo que nos preocupa A las mujeres Es ¿Por qué? Ah, quería saber Si usted sabía El calor y la humedad No es bueno Para el frizz del cabello Es una preocupación Sobre todo Las que tienen rulos ¿Ya venimos? 32 para el domingo Sí No sé Que se preocupa Vení a coto que ya llegó El Black Friday Precios imposibles Y de viernes a domingo Bondiola de cerdo A 139 pesos por kilo Filet de merluza A 149 pesos con 90 por kilo 80% de descuento En la segunda unidad Llevando dos productos iguales En Scott 3 por 2 en Coca-Cola Por 2 litros y cuarto Y 2 litros y medio Villavicencio Y si sos miembro De nuestra comunidad 40% de descuento En vinos finos Espumantes y champañas Preparate Nunca viste nada igual ¿Sabías que un Pampers Es igual a una noche sequita? Porque absorbe mejor Que otras pañales Así usas menos Y ahorras más Solo un Pampers Toda una noche sequito Y además Ahorras Pampers Noticias en 30 segundos Educación técnica El gobierno de Mendoza Trabaja en el diseño Curricular del profesorado De educación secundaria De la modalidad técnico-profesional Es para técnicos y técnicas Que se encuentran cumpliendo Funciones como docentes De los distintos niveles La provincia en tu barrio Los gobiernos Provincial y nacional Continúan llevando A todo el territorio El programa La provincia en tu barrio Podés seguir el cronograma En la web www.prensa.mendoza.gov.ar Alma Mora Almas gemelas Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Asado todos los cortes A elegir Vacío Punta de espalda Entraña 149 pesos con 99 Te esperamos en Perito Moreno 156 Godoy Cruz A metros de la plaza Carnes el gringo Solo calidad Telequino Esta semana 6 millones de pesos Más un viaje por Argentina Y un auto Cero kilómetro Y con tu número de cartón 5 motos Cero kilómetro Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Baigón Es poder de protección Contra cucarachas y arañas Elegí Baigón Protección efectiva A tu alcance Proba la efectividad En sus nuevas presentaciones Mata moscas y mosquitos Y caza y jardín ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ah Recién te levantás Tu mamá quiere que vayas a almorzar Y no tenés en que ir Tranqui Accede ahora a tu Fiat Cero kilómetro Con Lorenzo Automotores Llevate de regalo 11.000 pesos En gastos de entrega Más 3.500 pesos Si suscribís a un amigo Descuento en accesorios Y repuestos originales Durante 6 meses Y en servicio De 10.000 y 20.000 kilómetros Cuota fija por un año Sacá ahora tu Fiat Tunaway Pagá la primera cuota Con 2.694 pesos Con Lorenzo Siempre tenés en que ir Lorenzo Automotores Mar del Plata Ir a y vuelta 10 días 7 noches Hotel Versalles 4 estrellas 7.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes La acera 699 Ciudad Teléfono 425 966 Fin de semana Carrefour Del viernes al domingo Aprovechar nuestros supermercados 12 cuotas sin interés En todo electro Además 30% de descuento en colchones Y 70% de descuento En la segunda unidad De cotillón de navidad Este fin de semana Vení a Carrefour Si ves sangre cuando te espillas los dientes Podrías tener problemas de encías Y estar en camino hacia algo peor No dejes que el problema de encías avance Cambiá a Parodontax Dejá atrás el sangrado de encías Parodontax Si no tenés seguro Seguro te paran Organización 2000 seguros Autos desde 400 pesos con grúa Motos desde 140 pesos con asistencia Participá del sorteo de un Gold Trend 0 kilómetro www.organizacion2000.com.org Con Teatrical cuidar la piel de tu cara Es mucho más accesible Con esta La roja Disminuís arrugas La del bote amarillo A claras manchas Y tiene filtro solar La verde Para humectar Y la lila Para desmaquillar con efecto detox No te las pierdas Nueva Teatrical con células madre Promoción Aguilera Látex acrílico Por 20 litros 1799 pesos Y como siempre 10 litros más Aguilera Grande de verdad San Martín 2758 Casi Videra Correa Carnes La Santina Asado de primera de novicito Punta de espalda Asado carnicero Tapa de asado Tapa de paleta Lomo en tira Costilla 139 pesos con 99 Calidad garantizado Le devolvemos el doble de su dinero Calle Comenzoro Casi Esquina Sarmiento Guaymallén Calidad superior Siempre Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí Uno de los errores más frecuentes Cuando tenemos hongos en las uñas Es usar un antimicótico Que es para la piel El tratamiento específico Contra la onicomicosis Es Unesia Su fórmula con pifonasol Ataca el hongo Desde la primera aplicación Mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabes Unesia es el reparador de uñas Unesia Número 1 en ventas Si sos egresada O tenés una fiesta Vení a conocer las nuevas telas Que tenemos para tu vestido Tool bordado Encajes bordados Sedas Telas estampadas Toda la última tendencia Además Te recomendamos modista Crisatelas Tu moda Tu estilo Cuatro minutos pasaron De la hora 21 En la República Argentina La temperatura aquí en Mendoza Se mantiene en 23 grados Dos décimas Bueno y vamos a lo que también Ustedes tienen que tener atención O tienen que prestar atención En el día de mañana Porque hay paro bancario Pero únicamente en bancos Que son bancos oficiales Como el Banco de la Nación Banco de la Ciudad de Buenos Aires Y el Vice El resto de la banca La banca privada Trabaja absolutamente normal Mañana hay un paro Dispuesto por la asociación bancaria En aquellas entidades Que no han venido A firmar el acuerdo Que hemos firmado Con el resto De los trabajadores Con el resto De las cámaras Con el resto De los bancos Que integran El frente patronal bancario Es incomprensible Que a esta altura De las circunstancias Tengamos que estar discutiendo Con el titular Del Banco de la Nación Argentina Una recomposición En función Del desfasaje inflacionario Habida cuenta Que ya hemos realizado En lo que va del año Tres ajustes En sintonía Con esto Que lo teníamos acordado En nuestro acuerdo De abril Del presente año El paro se va A concretar En las sucursales Del Banco de la Nación Argentina En una sucursal Del Banco Ciudad Y en una oficina Del Banco Vice Que operan En nuestra provincia ¿Con asistencia A los lugares? Es con asistencia A los lugares de trabajo Y estaremos Desde las 7.45 Que es cuando ingresamos A las entidades De paro Hasta las 15.15 Que es el horario De salida De los trabajadores bancarios Nosotros tuvimos Un acuerdo original Del 15% A eso se le sumó Un 5% en julio Después se le sumó Un 4% en agosto Y otro 4% En septiembre Lo que llevaba Ese porcentaje Al 28% Y con este 12% Que hemos firmado A partir del 1 de octubre La recomposición De los trabajadores bancarios Ha sido de un 40% Y tenemos pendiente Una reunión Para el 15 de diciembre Para terminar De ajustar En función De cómo termina La inflación Habida cuenta Que todo indica Que la inflación Va a estar más cerca Del 45% Que de este 40% Que tenemos acordado Hasta el día de hoy Bueno ahí está Recuerden De 8 a 10 Nada más la actividad Después de allí La medida de fuerza Y únicamente En estos tres bancos Nación Banco de la Ciudad De Buenos Aires Y el Vice El resto De los bancos La banca privada Trabaja Absolutamente Normal Bueno le damos La bienvenida a él A nuestro compañero Carlos Hernández Ya está con nosotros Para arrancar Si a ver Estoy de acuerdo Con una reforma De la constitución La constitución Que nos rige Desde 1916 Una declaración De principios Hay que reformar Hay que modernizar Esa constitución Que no es mala No nos va a cambiar La vida Tampoco Pero si es necesario Dar un paso adelante Por otro lado Las reelecciones Me parece que hay que Ser coherentes Y por lo menos Una reelección Si pensamos En un ejecutivo Estamos pensando En un proyecto De hasta 8 años Que es que los primeros 4 años son buenos Y la ciudadanía Dice Extendemos entonces Esa posibilidad De gobierno Ese proyecto 8 años Suficiente Si no puede ser Hasta un feudo Para feudos Vámonos A vivir No sea San Luis No es para Mendoza 8 años Ahora Si es 8 años Para el gobernador También tendría que ser 8 años Para los legisladores Para los intendentes Los concejales Aquí Nuestra constitución La constitución Que nos rige No permite La reelección De gobernador Ni de vice Pero si habilita Ineternum Que se quede en el cargo Va a vivir Para siempre Claro que lo tiene Que votar la ciudadanía El intendente Los concejales Y demás Bien Allí tenemos Una incoherencia Que es necesario Modificar En algún momento Fuimos convocados Fuimos consultados Los mendocinos Si queríamos ponerle Un límite En el 2009 En el 2009 Efectivamente A las reelecciones Indefinidas De los intendentes Yo fui uno De los tantos Mendocinos 83% De los mendocinos Que dijimos Si Un límite 8 años Esto no es En contra de nadie Tan es así Que muchos De los intendentes Que llevan 3 mandatos 4 mandatos Han sido votados Por el pueblo Es decir que No es un problema De crítica A la gestión particular Ya sea Intendente justicialista Que son varios de ellos O intendente radical No va por allí Sino de darle Coherencia A las instituciones Lamentablemente Por un fallo Que vos recordabas Ricardo Y se la todavía No había nacido De ahí De Carlucci Que interpreta Que para modificar La constitución Hace falta La mayoría No De los votos Que efectivamente Fueron a la urna Decir Si Quiero una reforma Constitucional Sino La mayoría Del padrón electoral De los empadronados De los empadronados Son mil empadronados Tendrían que haber sido 501 Claro Claro Porque uno dice 83% ¿Por qué no? Y porque no alcanzó La mitad más uno Del padrón ¿Por qué? Y porque no fue a votar Todo el padrón Nunca van a votar Todos los que están empadronados Hasta muertos Hay empadronados Que no van a votar ¿No es cierto? Entonces Lamentablemente Esa interpretación De ideal que Mermacher Del año 87 No permite avanzar Una reforma De la constitución Para eso Haría falta Muchísimo consenso Que cuesta Lograrlo Es casi imposible Y además Un oficialismo Y una oposición Que tenga un acuerdo De largo plazo Francisco Pérez Quiso modificar La constitución Y era un proyecto Muy interesante Yo lo estudié Lo analicé Lo conversé Con constitucionalistas No se lo permitió La oposición radical Y ahora pasa lo mismo Ahora Al inversa ¿Qué dicen Del justicialismo? Bueno Lo que ha decidido Cornejo Es promulgar Porque se basa En ese 83% A favor De la modificación De las reelecciones Indefinidas De los independientes Independientes Con lo cual Se le pone 8 años como límite Votó 87% 83% A favor Del padrón En el año 2009 Entonces Dice Vamos a promulgarlo Que eso sea ley Que se ejecute Que se aplique Ya para el año que viene Con lo cual 7 de los intendentes Quedarían fuera de carrera Pero el justicialismo Ahora Se está oponiendo Porque veo Oportunismo político Del gobernador Por diversas razones Que le explica Y los invito A que lo escuchemos A Guillermo Carmona Que es el flamante Presidente del PJ El Consejo Provincial Del justicialismo Ha decidido Encomendar A la comisión De juristas Del partido A que Emita un dictamen A los efectos De visualizar Con claridad Cuáles son Las vías de acción Que tendrá que llevar Adelante El partido justicialista Creemos Que en esto Más allá De cualquier Apresuramiento Lo que Hay que Buscar Es que Se haga valer La constitución Por lo tanto Serán los juristas Del justicialismo Los que nos Indicarán Nos sugerirán Las acciones Que el partido Justicialista Deberá Emprender En función De evitar Que avance Este avasallamiento De la constitución Carlitos Dejame Recordar Que ayer En la edición Central Emitimos una encuesta Que se le realizó A los mendocinos El 100% De los encuestados Está a favor De ponerle Un límite A los periodos De los intendentes Quizás El justicialismo Se va a apoyar En la cuestión Legal Que en una de esas Tiene asidero Y se declara Inconstitucional Este decreto Que aplica La enmienda De ese artículo Hay que ver Qué pasa En el poder judicial Pero eso es Un asunto El justicialismo Claro Está denunciando Un oportunismo político En realidad Hay que decir Que el gobernador Tiene que gobernar Tiene que atender A las instituciones Y también hace política No seamos ingenuos Y en este caso Está moviendo sus piezas Y se anticipa Una serie de cuestiones Que por allí Lo evalúa políticamente Aunque acá vemos En los antecedentes Y ya había presentaciones Incluso de cuando Él era Intendente de Bode Cruz Pidiendo que esto Se aplicara Gracias Carlitos Pero no te vayas No me voy No, no Queremos compartir con vos El cierre de noticiero Con lo que va a pasar El sábado ¿Estás de acuerdo Gisela? Pero por supuesto Bueno, a ver Qué va a pasar el sábado Bueno, y nos vamos a quedar Justamente con eso Con el Boca River Para hablar un poquito De los dos Pero más de Boca Arrancamos hablando de River Para que no se enoje Carlitos Hernández Y ponemos las imágenes De el entrenamiento De River Para contarles que en River Hay algunas posibilidades Hay varios que ya tienen Su lugar confirmado Escoco Pero Escoco No Lamentablemente Escoco Está descartado Yo soy mal pensado Y digo Por ahí juega Escoco No lo sé Pero en River Armani Montiel Maidana Pinola Casco Enzo Pérez Poncio Quintero Hoy lo puso Quintero Como titular Palacio Martínez y Prato Serían los 11 Alternativa Mora O Martínez Cuarta Pero ahí ya cambiaría Y jugaría Con mayor cantidad de defensores Y hoy entrenó Boca A puertas abiertas En la Bombonera Esta es parte De las imágenes Una multitud en la Bombonera De hecho la clausuraron A la Bombonera Hace un ratito Quedó clausurada ¿Por qué? Porque tuvo mayor cantidad De público permitido Y quedó muchísima gente fuera Además del estadio Bien clausurada Bien clausurada Porque es un riesgo Sí Sí es un riesgo Obviamente Lamentablemente sí Mirá lo que era el estadio Totalmente repleto Y además muchísima gente afuera Muchísimo Porque hoy fue abierto No te pones los pelos No te pones la piel de gallina Yo ya tengo No eso efectivamente Hernández Bueno Qué fuerte Un momento muy particular Esto tiene que ver con Boca Esto tiene que ver con el Seneis Digo Un momento muy particular En el medio de la práctica De Boca Que se metió un hincha Ahí está Miren Ingresa un hincha Uy Salen Un notacle A taclearlo Y Tevez Va a ser Porque miren Guillermo va casi convencido Ahí aparece Guillermo Sí Va casi convencido A ver un poquito Y a decir Listo Llévenselo Pero lo voy a venir a Tevez Que Tevez sale Y dice No, no, pará, pará, pará No se lo lleven Y qué le queda a Guillermo Más que seguir Y tratar de Acompañar la decisión No, y Tevez finalmente Lo va a rescatar Y hasta le regaló El buzo Carlitos Tevez Enloquecido hincha de Boca Ahí está Mirá la cara de Guillermo Guillermo no está contento Con lo que está haciendo Tevez Claramente Le desautoriza además Claro Y Guillermo qué quiere Que entrenen Que hagan la práctica Como él tenía previsto Miren Guillermo Cómo se queda atrás Como diciéndole No lo permitan más Y este muchacho Le va a regalar La gorra Ay, pensé que le iba a pegar Pensé En la brosa Aguanchopeado Y la Anaitán Nández Y ahí se vuelve con Tevez Que es evidentemente El jugador del pueblo Fíjense cómo le va a regalar la gorra Ahí lo invitan a que se sume Del pueblo de Boca Y vuelve Guillermo Guillermo está sacado Guillermo está sacado Sí, se ve la cara Guillermo está totalmente sacado Mirá lo que se lleva este muchacho Ay, no, claro Lo que pasa Que eso es entendible Que Guillermo esté enojado Porque eso alienta Que otro haga lo mismo Talito Y Guillermo Vuelve a decir Ya está Llévenselo Y Tevez le dice Pará que le regalo Y este le regala la gorra En intercambio Gorra por buzo De este enloquecido Hinchada de Boca Que logró filtrarse A la seguridad Y por este gesto Tevez Insisto yo Lo de Guillermo Que lo sigue como diciendo Bueno, ya está Basta Comprobado, ¿no? Es el jugador del pueblo Es el jugador del pueblo Es el líder del equipo Y sí Por más que no esté En todos los partidos Sigue siendo el referente Para el resto de los jugadores Totalmente El pueblo no solo de Boca Muchachos Les aviso Del pueblo de Boca Me parecía que no Hablamos del pueblo de Boca Mirá cómo se ha enloquecido Hablamos del 51% De la población argentina Estimado Aquí en Mendoza Bueno, hoy me comporto Como de San Lorenzo Sí, vos ponete en el medio Claro Por las dudas Entre Ricardo y Carlitos Me quedo ahí Sanito Árbitro del señor Robles Sí, claro Bueno, parte de lo que ha sido Una tarde de locura En la bombonera Con lo que sucedió Con este simpatismo Lo que es la 12, ¿no? Tremenda la 12 La convocatoria que tiene Tremenda Mire, yo entiendo Su condición de hincha Pero del otro lado Pasaría lo mismo En un partido tan trascendente No tengo duda De que también explotaría El Monumental No lo hicieron Fueron a despedir al plantel Fue muchísima gente de arriba No es que me quiera Pero me está metiendo En un lío El cual yo no quiero participar La cara de Carlitos Me encanta Tranquila, tranquilo Que gane el mejor El mejor Y que juegue mejor Que sea una fiesta Que no sea ni la suerte Ni el árbitro Que sea una fiesta del fútbol Ojalá Se lo dice un hincha River Y un hincha Confeso de Boca Pero por favor Que no haya empate Penales y ese tipo De cosas raras Que gane Boca No para el corazón Para la salud